Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video, y estoy notando el video de nuevo a Joshua 4 Y lo vamos a dejar, lo vamos a continuar En donde lo dejamos, aquí en Estas madres Ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón Espérale wey Ay no mames, me mataron wey Sobre, 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 so Nos salvamos por un pelito Y ya valió verga, ya nos rodearon Pero si no salen y de inmediato no me hago responsable de lo que le suceda ni a usted ni a su hijo Cabrón Wey Ya lo había notado James, tú solo conduce ¿Qué demonios es eso? La exageración de Jean, se llama Buitre No mames Ahí Cabrón Wey, esto es... Cállate imbécil No mames Izquierda, los perderemos bajo el follaje James, los árboles ¿Qué crees que hago? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ay cabrón Ay, espérate ¡Más bombas de fuego! ¡Cuidado! No va ni madres No va ni madres Acá ya veo No va ni madres No va ni madres No va ni madres No va ni madres Cabrón Ya wey, chingatelo ¿Tú crees? ¿Tú crees? No va ni madres 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 Muy bien Ya wey, ya No va ni madres Ya wey, ya Take it easy, my friend Ay wey Ya está ¿No? Ya está ¿No? Por favor, papá ¡Derriba ese buitre! No, te deten que ¡Dele a los motores! Me cago ya ¡El núcleo del motor está expuesto! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vainas! Tírale ese pinche circulito wey Jajajaja Jajaja Jajaja Cabrón ¡No mames! ¡Resista! ¡Ay, mierda! Esa pendejada aquí, güey. No, no lo creo. Atravesemos el puerte para llegar a la mina de Ozmi abandonada del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de Locus después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo sabremos dentro. Muévanse. Marcus, ese es el cementerio en Locus. ¿Has estado ahí? Una vez, hace 25 años, la madre de James y yo fuimos a ver cómo lo hacían. Los cuerpos de las larvas estaban totalmente cubiertos de esa miembra de cristal. Prácticamente indestructible. Así que lo sellaron y se largaron. Tengo que saberlo. ¿Crees que volvieron los Locus? Todavía no lo sé. Es una de las ventajas de ser viejo. No tienes por qué tener una opinión acerca de él. ¿A qué demonios será eso? Seguro lo descubriremos. ¿Qué? Ya nomás escuché algo. No dije que sonara así. Aquí hay agua. Así es como te contagias de disentería. Creo que sobreviviré. Como que andas muy momoncito, ¿no, Marcus? ¿Qué? Creo que tenemos algo encima. Sí, ya lo sé. Calma. Cabrón. ¡Eh, mierda! ¿Qué es, güey? No mames. ¡Ay, mira aquí! Esa mamada es una llamarada. Cabrón, se ve bien chingoncísimo. Hijo de su pinche madre. Hijo de su pinche madre. Se ve bien cabrón. ¡Adentro! No mames. Espero que traigan pinches audífonos, güey. Se escucha el pinche viento. ¿Qué es eso? No tengo idea. Vamos a ver a dónde lleva. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Ah, sí, pero estoy cubierto de esta mierda. Bueno, estás brillando, así que bien. Vamos, lo que haya salido de esa cosa se fue por aquí. No, no está fallando. ¡A huevo! A ver, esperen. Hay algo ahí adentro. Ábrelo. No sé si sea una buena idea. Sí. Yo también. Eso es asqueroso. Los desaparecidos de Jim. Creo que los encontramos. Nos están cosechando. Si esto es lo que le pasa a la gente que captura... ¡Ay, Dios! Kate, oye, tranquila. La salvaremos, ¿ok? Hay que encontrar esa vida. Vamos. Ah, más vainas. ¿Qué demonios se está pasando aquí? Sea lo que sea, no son hombres. Nunca lo haces. Adán, sí. ¿Marcus Phoenix está desconcertado? De esos malas señales. No estoy seguro de lo que intentas conseguir. Quiero saber si alguien sigue vivo, güey. Oye, ya basta con las vainas. Está bien, pues ya, güey. No me regañes, güey. Soy tu hijo. En el tejado. Se los dije. Estén tranquilos y no se detengan. Yo estoy tranquilo. No sé tú. Qué chingados es esa mamada. Cúbranse. Cúbranse. Esa cosa nos ha estado siguiendo desde que llegamos. La obligaré a salir. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso funcionará. Cuando se mueva, acabas con ella. ¿Entendido? Claro. Claro. Esa es de las mamadas que se llevaron a... No mames. Qué pedo. Hijo de su pinche madre. ¡Sala props! ¡ 思 со! ¡Salaosa! ¡Marajo! ¡Marajo! ¡MSe termina! No es posible ayudarnos con esas criaturas a rescatar a mi madre. ¿Y ahora qué diablos hacemos? Esa cosa, no puedo creerlo. Se lo trajo entero. ¡A ver, basta! Desapareció. Pero no está muerto. Se llevan personas y las utilizan. Sabemos que el proceso toma tiempo. Así que vamos a buscar a mi padre. Es necesario. ¿Y si no podemos recuperarlo? Pues, entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ok, ¿y ahora qué? Vamos a donde lo llevan. ¿Dónde está ese? En el mismo lugar al que quería ir. El cementerio lo costó. ¿Dónde mames? Salgamos de aquí y rastremos a papá. Se llevaron a Marcos, güey. No mames. Esa parte era la que salió en los trailers antes de que lanzaran el juego. Este. No mames. No mames. Güey, algo. Algo muy dentro de mí se está yendo a la mierda en este puto momento. Nosotros también. Ah, genial. Otra de esas vainas. Ah. Esas putas mierdas. Son. Ya no avancen. ¡Pero qué carajos son esas cosas! Lo que sí sé es que son rapidísimas. Las tengo. Son. Me recuerdan mucho a los desgraciados. De hecho, son prácticamente igual a los desgraciados. Los tengo. ¡Izquierda! ¡Ya vi! ¡Ya vi! Mi consejo. No tocar más vainas. ¡Ahí! Está por todas partes. Este te puto. Quítate, puto. Monstruos que secuestran gente y cosas que salen de vainas. Ni idea de lo que está pasando. Menos mal que no soy la única. No mames. Güey, aún no me puedo creer lo que le pasó a Mami. ¡Marcus! Otra vez te llenaste de caca. ¿Pero qué mierda de esa para regalar? ¿Puedo subir otra vez? No, bajen ustedes, pero tengan cuidado. Ay, mierda. No exagerabas. Tenemos que salir de aquí. ¿Es en serio? Están muy chingados saliendo de aquí, güey. Entonces, estas vainas son incubadoras. Nos meten... Y están saliendo. Hay que encontrar a mi padre. Y rápido. Excelente. Ahora hay una puerta de mojo. Cuidado. ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Qué es? Trábalo, güey. Está chido. Ahí, ahí está. ¡Rápido, tras él! ¡Oh, no! ¡Más de esas malditas cosas! ¡Bien! ¡Socada, güey. ¡ NAUERT! ¡Bien! 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 ¡Fiu! ¡Mell perro! ¡Bien! ¡Nega! Para el empiezo, perros Pero igual, güey No mames, ¿cómo pudieron hacerle eso a Marcus? ¿Quién sigue perros? Muy bien, está despejado Pues sí, güey, si se chingaste a todos Aguanta aquí y por acá Nada ¡Mierda! ¿Qué? ¡No! ¡Carajo! De hecho Luego del bloqueado coleccionista Recupera 5 coleccionables de campaña Vamos a dejar el video hasta aquí gente Que estén bien cuídense y nos vemos en otro video